Bienvenidos a TVTiempo.cd, su pantalla donde siempre está la información del pronóstico actualizada. Hoy las precipitaciones estuvieron presentes de Coquimbo al sur. 9 milímetros en Valparaíso, cerca de 20 en la quinta normal. Y así igual, fíjese, seguimos al debe. Ya el domingo esta alta presión fría es la responsable de despejar los cielos. Las únicas precipitaciones se observan de forma aislada en el sur. Y atención, porque un nuevo sistema frontal comienza a formarse en el Pacífico, nos alcanza este miércoles sobre el territorio. Vemos el detalle donde las costas del tramo norte se nos presentan cubiertas, hay lloviznas locales en la mañana. A ratos la nubosidad se quiebra, cielo descubierto para el interior. 16 grados máxima en Tocopilla. Sobre la región de Atacama vemos nubes en las playas. Luego ya un día parcial de gris a limpio al interior. Cielo cerrado en el litoral de Coquimbo se despeja hacia el almuerzo. En los valles quedan algunas nubes matinales, luego despejado igualmente. En esta zona centro, tanto en costa como en valles, la jornada inicia con algunas nubecillas, con nieblas locales. Avanzando el día, la nubosidad desaparece. 22 grados la máxima allá en Olmue. Parcial con nieblas locales, varía despejado. Así se presenta O'Higgins. En Maule esperamos chubascos débiles por la noche. Ya en la mañana el cielo se limpia. En la costa, al interior, las gotas son matinales y luego queda semiclaro. Ñuble, bío, bío, con chubascos que van declinando de intensidad durante el día. Sectores que, por cierto, se mantienen parcial de nubes. En Araucanía está con lluvia. En la mañana con chubascos en la noche. Las regiones de los ríos y los lagos. Esperamos una mañana lluviosa. La intensidad de las precipitaciones disminuye. En la noche solo quedamos con chubascos. 11 grados sería la máxima allí en Castro. Gotas aisladas para la región de Aysén. Una tarde parcial. Magallanes se presenta con cielo cerrado. Se mantiene así todo el domingo. Recién por la noche aparecen algunos chubascos. Nubes en Juan Fernández. Angaroa con gotas por la tarde acompañadas por rachas de unos 50 a la hora. Cubierto vemos Villa Las Estrellas. La región metropolitana con una mañana de escasa nubosidad, con neblina. Rávidamente se disipa. Mínimas entre 3 en San José de Maipo a unos 7 allí en Curacabí. Por la tarde el cielo se mantiene limpio. Y atención, temperaturas que se ponen nuevamente a tono con la estación. En el centro alcanzamos 20 de máxima. Uno menos tan solo en Melipilla. Hacia adelante las costas del norte. Vemos que está lo habitual. Las mañanas cubiertas. Luego la nubosidad que se rompe. Y un miércoles que se mantiene cubierto. Fíjese, tanto Copiapó como La Serena. Lunes y martes el centro se presenta más bien nuboso y con nieblas. La cosa está el miércoles. Porque atención, aquel día esperamos nuevamente precipitaciones en todo el tramo. Que rato serían bastante intensas en Ojinis y Maule. Y al sur, lo del sur. Porque esperamos precipitaciones todos estos días. Que estarían presentes de la Araucanía hacia el territorio austral. El martes, solo Magallanes se está salvando de las gotas. Un padre que hace todo por recuperar a su hija. Eso es lo que vemos de lunes a viernes a las 20 horas en Buena Prefe. Súbele, cele la tarde en TVN, por supuesto. No se la pierdan. Hasta pronto.